¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Bueno, estaba acá ya subiendo a 210, estaba siendo la juez de Chuchu Island, pero me he muerto así que vamos a grabar este video rápidamente, ¿no? Lo que iba a hacer es recibir ahora el siguiente anillo que nos dan en nivel 210, le había mencionado que eso era importante, y luego ya tendríamos en 220 pues lo que es el accesorio o el arma para escoger, ¿no? De ahí ya no hay mucho más que sea interesante más que los símbolos y eso. Bueno, vamos por el anillo que es lo primero que nos interesa. Vamos a reclamarlo acá. He usado también unos cuantos puntos, creo que ya lo reclamé. Sí, está acá. He usado unos cuantos puntos también por cierto en lo que es acá en las hiperstat para el arcane force porque pues me falta para este mapa, ¿no? No estaba haciendo diarias. Ah, por cierto, subir de nivel tampoco es que hemos entrenado. Venimos acá al mapa de... con eso de pescar, mire, vamos a hacer una ronda de la pesca. Es algo rápido, vamos a ver. Es simplemente matar pescaditos, salir hacia la parte de arriba, tomar un poco de aire, ahí te dan los puntos y juntar todos los puntos de experiencia que puedas, ¿no? No, de hecho es con el NPC de acá arriba. Es para el nivel 200 a más y da casi un nivel, más o menos. Pueden hacer en party de 3, creo que se pueden organizar un poco para... para quedar mejor en este evento. Bueno, yo lo voy a hacer de forma random para que sea rápido, supuestamente. Ahora tenemos level 212 con 13.6% de experiencia. Ya encontramos con quién jugar. Y así inicia, ¿no? Eh... bueno, solamente tenemos que bajar por acá, calcular un poco los disparos. Y buscar a los peces que tengan más o menos agrupaditos para sacar, por ejemplo, esta de acá. Y ahí sacaremos más experiencia. Como pueden ver, en la parte de... de acá tenemos lo que es un HP de 6.000 que va disminuyendo. Es como que nos vamos ahogando. Y pues bueno, simplemente tenemos que juntar la cantidad de puntos. Cuando ya estemos por ahogarnos, nos vamos para la parte de arriba a tomar un poco de aire. Y de paso recogemos los puntos que hemos ganado. Cuando va bajando ya mucho su HP, traten de ir saliendo un poco a la superficie. Oh, no. Ese es lo que... los grupos de los pescaditos son los que quiero. Bueno, voy a salir a tomar aire. Listo, se recarga mi HP. Y tengo... y gano los puntos, ¿no? Tienes que tratar de apuntar, por cierto. Porque las demás personas también están buscando esto y la idea es juntar más puntos que ellos. Así, a tomar aire. Listo. Listo. En la parte de arriba a la derecha, si ven, hay un contador de tiempo. No se preocupen, no va a tardar esto media hora. Solamente hasta que lleguen a cierto score. Y de ahí ya se... se acaba el juego. No sé si habrá una estrategia o algo para... para poder pasarlo esto... o para poder sacar más puntos. Solamente lo he jugado una vez para subir a 212. Y esta es la segunda vez que lo juego. Ya faltan solamente 7000 puntos para acabar esta ronda. Así que es prácticamente una salida más. Uy, acá viene una... ¿Esto qué es? ¡Sus, tío! Y hasta que... ¡No tío! ¡Sí! Te confío, tío! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí acabamos el juego y acá nos van a dar los puntos de experiencia, ¿no? 1000 de experiencia en puntos, lo cual va a representar, vamos a sacar la experiencia, un momento. Tenemos 13.6. Vamos a salir de este mapa. A ver, por acá está lo de la experiencia, causar la experiencia, ¿no? Los cupones de experiencia. Podrían guardarlos para usarlos en un nivel posterior, tal vez, pero bueno. Pasaríamos a nivel 215 con estos puntos de experiencia, ¿no? Lo vamos a usar. A ver, tengo 1300, bueno, tengo 434, ¿no? Vamos a usar. Listo, ya estamos en nivel 215. Quiero verificar algo acá, a ver. Ya tengo todavía puntos para usar. Lo que pasa es que cuando van a aceptar acá, te descuenta o te calcula los puntos necesarios para subir al siguiente nivel. O sea, no gastas todo, te pone acá lo que necesitas para pasar de nivel, pasas y después puedes usar tus demás puntos para el siguiente nivel, ¿no? Por ejemplo, acá voy a usar los 753 para subir hasta 218. Usamos. Y ya estaría, 218, ¿no? Si uso los que me quedan, a ver si de repente los subo a 220 de una vez para el día de mañana. Son tres entradas, por cierto, por semana. Bueno, si uso esto solamente me va a subir este 19%. Vamos a dejarlo ahí. No sé si este level lo completaré de repente entrenando ahí un rato y mañana ya lo usamos en nivel 220 más. Para así sacar más experiencia, ¿no? Bueno, otra cosa que iba a recoger, a ver, era lo del anillo. Ok, tenemos acá el anillo de evento. Está en un nick. Ya nos lo dieron con un potencial un nick. Y claro, con sus stats, pues no tiene más mejoras, ¿no? Ya viene con sus stats listos. Vamos a recoger acá lo que serían los cubos de anillo, que serían estos de acá, para anillo de evento. Este de acá, este de acá no es necesario. Y este de acá todavía va a esperar. Esto va a ser para el último ring que vamos a sacar. Bueno. Ok, vamos a cubiarlo. Voy a buscar este, lo que es dex. Y lo que es, voy a usar primero los cubos que me sobraron la vez pasada. De hecho que debe subir a Legendary con esos 200 cubos. Quiero buscar líneas de meso, líneas de drop o líneas de dex, pero en Legendary. Acá voy a acelerar un poco el video hasta que suba a Legendary. Y hasta que encuentre el stat que busco. Es que este salió con 21% de dex en unic. Tengo que considerar si resetearlo o no. ¿Qué otro anillo tengo por acá? Este tiene meso y no tiene nada. De momento lo voy a dejar con este ring de acá. 21% de dex no está mal. Y este de acá lo puedo resetear. Podría guardar también para cuando este sea Legendary. Pero siento que este de acá puede tener mejor potencial. ¿Dónde están? Acá están. Aparte, si se dan cuenta, se han ido como 30, 40 cubos en este ring de acá. Y no quiso subir. Pues entonces hay que dejarlo ahí de momento. Hay rings así, o perdón, hay items así que de plano pues no van a subir. Meso y STR no. Esto es lo que me sirve. Meso y 21% de dex. No está nada mal. Listo, con esto nos quedaríamos de momento. Vamos así. 21% de dex, meso, 24% dex, 21% dex. Y esto de acá pues todavía tendrá que esperar al scroll de Legendary. Y con eso le vamos a buscar potencial con esto, ¿no? De hecho no falta mucho, pues ya sería el día de mañana al reset que podríamos recoger el scroll de Legendary, ¿no? Ahora tengo que hacer los 200 mobs. Y al reset de mañana ya estaría grabando el video para el último anillo, ¿no? Y de paso voy a hacer todas las quests, pues acá tengo bastantes misiones por hacer de los mapas. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.